¿Cuál es la red? Más rápida, más barata y con la mayor capacidad de procesamiento del mercado Es tan rápida que hace que el volumen de transacción de Visa Parezca un astrologico de 60 años básicamente Solana gente En este video te voy a contar qué es, cómo funciona Y vamos a ver práctica Vamos a llevarlo a la práctica para que arranques en este nuevo mundo Y la blockchain de Solana Así que, intro y otra historia, guacho Hola, muy buenas mis bros ¿Cómo andan? Acá Pablo Sutil de Servilleta Y en este video te voy a contar de Solana De 0 a 100 Y arranquemos con lo fundamental ¿Quién creó Solana? La creó Anatoly Yakovenko Otro ruso más, loco ¿Cuántos rusos más van a tirar una solución revolucionaria en forma de blockchain? Guacho, ya tenemos Vitalik, ahora tenemos otro ruso Pero bueno, este no es un ruso cualquiera No es un ruso soviético ni nada raro Es un ruso del capitalismo, es un ruso que laburó en Qualcomm Que tiene amigos inteligentes, que tiene amigos inteligentes de Apple, que tiene amigos de Microsoft, que tiene amigos de Intel Y gracias a todos esos amigos y a su cerebro brillante, creó Solana Solana tiene los atributos que tienen todas las blockchains Que es incensurable, que la distribución de su procesamiento está en varios nodos Ayuda al consenso y bla 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 Todo eso que conocemos de la blockchain Pero la diferencia que este ruso lo que hizo fue ver todas las problemáticas que se fueron desarrollando en la creación de Ethereum Y dijo, bueno loco, yo lo puedo descomponer en tres grandes problemas O en tres grandes problemáticas Por un lado se necesita resolver el tema de la escalabilidad Por otro lado, el tema de las velocidades Que esto como lo resuelven Lo que procesa la información son microprocesadores Como los de Qualcomm, como los de Intel Por eso Anatoly se hizo tan amigo de toda esta gente del rubro de los procesadores y de inteligencia Porque básicamente vio que el problema de la escalabilidad lo puede resolver con estos microprocesadores Que cada vez son más eficientes, más inteligentes Entonces la escalabilidad la resuelve por ese lado Ustedes piensen que Solana crea un bloque cada 400 milisegundos Eso es una locura total O sea, básicamente puede mandar 50.000 transacciones por segundo También el precio, son la red con los fees más bajos del mercado O sea, transaccionar en la red te cuesta una cienava parte de un centavo Es una locura Y por último también planteo un modelo de validadores Para ayudar también a que la red funcione y que sea real todo lo que se está validando Pero bueno, ahora entremos un poco más a lo técnico Nosotros sabemos que la red de Feiyu funciona por ejemplo con Proof of Work Que vendría de prueba de trabajo Que quiere decir que la red te recompensa por la prueba de trabajo que le muestres a la red ¿Cómo haces esta prueba de trabajo? Conectando varios computadores a esta red descentralizada Y cuantos más problemas matemáticos pueda resolver Cuantos más transacciones y bloques pueda generar Bueno, la red te paga una recompensa Eso es Proof of Work que tiene Feiyu Por otro lado tenemos Proof of State que lo tiene Cardano Cardano dice, bueno, en vez de hacer todo esto que es ineficiente, que gasta mucha energía Nosotros vamos a hacer un método de minado que es Proof of State ¿En qué consiste en Proof of State? O prueba de tenencia Quiere decir que vos vas a minar, entre comillas, con los Cardano que tengas Entonces lo dejas depositado en un pool de liquidez, de staking, en lo que se decante Y vos generas o vos minas con eso ¿Qué viene a introducir Solana? Viene a introducir Proof of History Estas son las palabras más fundamentales que vas a escuchar en mucho tiempo en la blockchain ¿Ok? Básicamente yo te lo quiero explicar muy terrenal que es Proof of History Porque tenemos Proof of Work, prueba de trabajo Proof of State, prueba de tenencia Bueno, Proof of History lo que vendría a ser es una mezcla de prueba de tenencia O sea, Proof of State mezclado con algo que se llama Timestamp ¿Qué quiere decir esto? Llegámoslo a algo bien bien terrenal ¿Cómo funciona la red de Solana? ¿Y cómo pueden hacer que todas las transacciones sean tan rápidas? Que manejen tanta información y que a la vez sea tan barata Y todo el mundo quiere eso Eso es lo principal que quiere una blockchain ¿Cómo el de serio no puede solucionarlo? ¿Cómo el de Cardano que ni siquiera sacó un producto? Vale tanto la criptoada Mi persona, locura total Bueno, ¿cómo lo solucionó Anatoly? Dijo, Wacho, ¿por qué no? ¿Le ponemos a los bloques a toda esta información que además procesamos rápido por los microchips? ¿Por qué no ponemos algo que llaman un timestamp? Que básicamente es como ponerle una fecha a lo que se procesó en el bloque Entonces, ¿a qué ayuda esto? Yo te voy a explicar primero cómo funciona Ethereum y cómo funcionaría esto Ethereum cuando procesa todas las transacciones en su red descentralizada Eso es ineficiente Porque hay muchas transacciones que de alguna forma se buscan validar con toda la red Bueno, ¿qué ofrece Proof of History? Lo que voy a ofrecer es esto de poner una huella en cada transacción que se procesa ¿Y qué hace esa huella? Esa huella te pone una fecha ¿Y qué es lo que se consigue con esa fecha? Las computadoras descentralizadas, los validadores Lo que hacen es reciben información del bloque anterior Y dicen, ¡che loco! Esto tiene esta fecha que quiere decir que lo procesó esa, esa, esa y esa computadora ¿Y cómo funciona tan rápido? Gracias a esto, a Proof of History Piénselo, más terrenal todavía Funciona como un reloj, como un engranaje Que tenemos todos los engranajes que hace que funcione todo en armonía Bueno, esto es lo mismo Como toda la red cuenta con toda la información de quién procesó cada cosa La información no va a la red para reprocesarse como hace en Ethereum, ¿ok? Entonces, esto hace que funcione súper eficientemente Y que funcione como todo en una armonía En definitiva, eso es lo teórico que tenés que saber de esta nueva red, ¿ok? Tenés que saber que es una red que es súper, súper rápida O sea, transacciona muchísimo más de lo que transacciona un ente centralizado como es Visa Esto es una locura, ¿por qué es descentralizado esto? Número uno, la velocidad de las transacciones Número dos, la capacidad de procesamiento, ¿ok? La capacidad de procesamiento que tienen dentro Porque esto lo vamos a ver después Al tener una capacidad de procesamiento tan grande dentro de la blockchain Te permite correr juegos descentralizados de verdad Y no como esas cosas raras que vemos ahora en Ethereum con Axie Infinity Que solo te comunicas con la blockchain en determinados momentos Cuando haces claims o cuando haces swaps o lo que fuera O como el juego de la Binance Smart Chain Que ni siquiera hablamos de eso Porque eso es un robo directamente Está todo el juego en un servidor centralizado Ahí te muestra toda la animación Y de repente cuando tenés que tomar profit o algo del juego Recién ahí se comunica con la blockchain Entonces, lo importante de esto es que van a poder haber metaversos Y toda esta cosa directamente viviendo la blockchain Es una locura astronómica Eso es un poco todo el pantallazo inicial de teoría que tenés que saber Ahora, como siempre les digo, vayamos a la práctica Primero te voy a mostrar como hacerte una billetera Phantom Que es más o menos el Metamask de Solana Y después vamos a ver el swap Y dos jueguitos que andan dando vueltas Así que, vamos a la Confu H1 Lo primero que te quiero mostrar es Como descargarte e instalar la extensión a Google Chrome De la billetera Phantom Entonces vamos y ponemos en Google Phantom Wallet Nos fijamos que no haya publicidad Porque hay muchos scams con eso Ya lo sabemos Perfecto, entramos acá a T-Chrome Y añadimos a Chrome ¿Por qué es importante añadir esta billetera? Y no me dicen Eh, no, porque es mucho más fácil Si hacemos una de Metamask Y la conectamos a la red de Solana Y, sí, gente, yo ya sé que se puede hacer eso Pero el tema es que no está dedicada eficientemente Metamask a la red de Solana Y ya hay muchos proyectos que funcionan principalmente con Phantom Porque lo importante de desarrollar una billetera Para una blockchain en particular Es que te articula un montón de soluciones extra Porque lo eficientizan para esa blockchain Que funciona con Proof of History Y todo lo que comentamos anteriormente Entonces lo importante de que sea una billetera dedicada Es porque va a funcionar muchísimo mejor Ya instalamos la extensión Nos dice crear una nueva billetera Vamos a asumir que la acabamos recién Creemos, bueno, aparece toda mi frase Voy a intentar ocultarla Así no me roban esta billetera Como ya me robaron antes Te dejo este video Vale, la he guardado, tío Primero voy a copiarla en algún lugar No, no, la he mejor Yo voy a copiar en mi memoria Entonces, directamente Vamos a poner la contraseña Te la voy a poner acá Disculpen, me estoy yendo de la pantalla un poco, Wancho Pero estoy a dos manos A cinco cámaras A muchas luces Perfecto Acá me da un par de recomendaciones Wancho, no quiero guardar No, 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 chilo Ya está, ya está la billetera Y ya creamos la billetera Ok Entonces, vamos directamente acá Ya les voy a dar siempre el mismo tip Si vienen acá y tocan el pin Lo van a tener acá arriba a la derecha Y vamos a ir a la wallet Que ya está creada la wallet Y es muy similar a cualquier wallet de Metamask O otra billetera Acá tenemos el código Que lo podemos copiar y todo Pero vamos a lo importante Al swap Como nosotros sabemos que en la Binance Smart Chain Está PancakeSwap O que en Ethereum está Uniswap Nosotros podemos ir a la página web Radium.io Y tenemos el swap de Solana Y como les digo Las transacciones son ínfimas Son siempre más baratas Que la Binance Smart Chain Que funciona más rápido Entonces ponemos Launch App Y acá tenemos el clásico swap ¿Ok? Ven que es súper fácil Es realmente toda la metodología Que veníamos usando para Binance Smart Chain Y PancakeSwap Y Ethereum Y Uniswap Así que eso por el lado del swap ¿Ok? Después te quiero mostrar otra cosa viola Que es el primer juego Que se llama Star Atlas Este juego realmente promete revolucionar El mundo de los juegos ¿Por qué? Porque es la primera vez que está apta Para correr un juego así ¿Por qué pasa? Ahora tenemos por ejemplo el caso de CryptoMines Este juego que además reventó en estos últimos días ¿Saben cuál es una de las causas? Una de las causas es que la Binance Smart Chain No está preparado para un juego que corra en Unity Pero grabado así tipo guerra de las galaxias Porque no va a funcionar Y si consiguen que funcione Va a ser como medio centralizado la parte del juego Y cuando ganar recompensa descentralizado Que me suena raro Esto va a correr directamente en la Blockchain de Solana Y por eso veo que es una bomba Y vamos a verlo muy por arriba Pero ustedes ya pueden comprar en el Marketplace Pueden comprar chips Pueden comprar las cosas que implican este juego Así que si van a la parte de Marketplace Van a poder comprar una nave Y bueno A medida que se va desarrollando el juego Van a poder empezar a realmente jugar No vale la redundancia Pero está bueno que nos apoyemos equipando Porque estas cosas suelen subir mucho de precio Y son oportunidades Son oportunidades igualmente Como siempre digo Bajo el riesgo de cada uno Así que acá compremos Y ahora Les quiero mostrar este juego Que con este juego van a ver El potencial de un juego Que corra en la Blockchain Que corra enteramente en la Blockchain Vamos a el juego llamado Solchik Y Play Our Game Demo Les voy a dejar también el link en la descripción Para los que quieran jugar Pero lo importante de este juego Es que miren estos gráficos Vamos a sacar acá Bueno acá te puedes elegir 3 pajaritos Yo me voy a elegir el pajarito al medio Porque este pajarito no se puede todavía Y este pajarito no se puede todavía O sea tenemos una tribu de pájaros Que solo se puede Un pájaro Dice que parece más inofensivo Que no ataca a nadie Pero bueno Vamos a intentar confiar en este pájaro Que ni idea Y acá te tira un breve tutorial Con el cual te dice Bueno De 1 a 4 son Item slots Bueno los items Skill slots Y select Y modo Vieta Bueno entonces Entramos en este juego Y Oh Dios mío Mira esto Está en 3 dimensiones Y además Y recuerden que esto es Un punto de entrada Para lo que se viene después Que son los metaversos Y todo Se imaginen ya jugando este juego Desde adentro Te volvís un pajarito Guacho Y estás jugando Con todos tus amigos pájaros Ahí volando Y pasándola re bien Entonces directamente Este juego Me parece atractivo Por eso Porque se viene todo un mundo De cosas Y bueno nada Más que nada Les quería mostrar esto Pero no sé Este juego todavía es una cagada O sea no lo vean de uno Pero me slasheó un toque El tema de que Milaro Porque tiene 8 Y ni siquiera Tengo una nave espacial De computadora Pero bueno Acá podemos hablar Con este pájaro Que está medio tuerto Y le dice Drink The world is my power I will continue drinking my booze Because I like alcohol Because I'm a bird With that Think in the eye Pero más que nada Les quería mostrar un poco El potencial De todo lo que se viene Gente Hasta acá el video del día de hoy Espero que no me haya quedado Una cosa súper larga Pero yo te quería mostrar De un pantallazo Queso lana Cómo funciona por adentro Y los primeros casos prácticos Para que te vayas involucrando En la red Y que seas un early adopter Que seas una de las personas Que incorporan Rápidamente Estas tecnologías Porque de incorporar Estas nuevas tecnologías En un estadio primero Es donde aparecen Las oportunidades grandes Por lo menos de inversión Y de probar Todas estas nuevas plataformas Que van a ser el futuro Y ahora sí Voy a tirar un bocado Recuerden que los cursos Se vienen Se viene la semana que viene La preventa Básicamente son estos cursos Yo ya comenté Un poco en Instagram Para la gente que quiera más detalles Síganme en Instagram Por favor Van a ser cursos Para que te metas En la blockchain De una forma simple Entretenida Y que no cometas Los mismos errores Que cometió tu bro Guacho Que yo no te jodo Yo te hablo en serio Yo debo haber gastado Más de 30 lucas verdes En aprender todo lo que aprendí Y a costa de golpes A costa de perder en futuros De perder en blockchain De perder en Inisop En Packing Swap Pero al haber perdido O no perdido Al haber aprendido A usar todas Las plataformas Es que hoy Las traigo En forma de curso Y yo creo que Por lo menos Es un buen puntapié Para la gente Que conoce un poco De este ecosistema Pero quiere indagar más Y aprender Y aprender Todas estas nuevas áreas Que van a generarse En la blockchain Para que ocupes tu lugar Dentro de la misma Así que sin más gente Nos vemos en el próximo episodio Y saluda tu cripto Bueno Hasta luego Y saluda tu cripto ¡Suscríbete!